Y bueno, los hombres que son hombres, verdaderamente hombres, se reúnen con otros amigos, igual de hombres, para hacer cosas de hombres. Como esta. ¡Mira nada más que hombres! Siente mi vida, míralo. Sí, velos, tomarnos cervezota. ¡Mira nada más! ¡Qué manera de les coserse! ¡Qué flexible! ¡Ya no se les usa! ¡Ya no se les usa! ¡Ya no se les va a mirar y se va a matar a tu sal! ¡Es que es un olor! ¡Es un olor! Pero a estos hombres, tan hombres, tan hombres, tan hombres, es como que se les escurre la mantequilla, ¿no? Sí, como que se les cayó la leche condensada en el pambazo. Sí, les ordeñaron el pozole blanco. O sea, como que se les coajó el chile en nogada, ¿no? Se les derritió el pandita de su gomichero. Se les clavó el popote en el arroz. Bueno, como que se les salió lo claro que su Mauricio. Fíjate que yo lo sospeché desde un principio, ¿eh? Desde que vi que estaban tomando cerveza light... No, 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 no. Pero no era cerveza light, eran cervezas las que te encantan. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bueno, te pegan más las cervezas la mazacuata, ¿no? ¿Qué? La mejor saca es cervezas la rígida. Oscura. La negra, sí, exactamente. No te gusta. Ahora, la neta, qué pena. Cinco hígados menos para Vicente Fernández, ¿no? Pero cinco fanáticos para el potrín. ¡Exactamente! ¡Ay, maldado! Déjenlos, se están festejando porque se acaban de graduar como reporteros de espectáculo. Ahora, lo malo es que un policía los detuvo por estar bebiendo y se los jaló a todos. Y ya después se los llevó a la delegación a una fiesta en los separos de glúteo. Ah, no, en los separos. En los separos. Que respetes, o sea, ¿no entienden que no hay nada más de hombres que disfrutar de otros hombres? ¿La de otros hombres? No sé. Ay, ya no se hagan. Así se ponen ustedes cuando les ponen la de la calle de la... Ya ves lo que les decía, te incómodo me siento. Sientate, señoras, por favor. Gracias.